¿Qué es el concurso de la Escuela Escribe Bien? Vengo en representación del concurso de la Escuela Escribe Bien, que es un concurso a nivel provincial, en el cual todos los departamentos de San Rafael participan. Los alumnos de todas las categorías de San Rafael pueden participar en diferentes instancias. Como ella dijo, es un concurso que se hace a nivel provincial. Primero tenemos las instancias institucionales, que son por diferentes categorías, cuarto y quinto grado, luego sexto y séptimo. Una vez que se hace esa instancia a nivel institucional, se hace a nivel departamental. Los tres primeros puestos pasan a nivel provincial. Es un concurso que ya se viene haciendo hace cuatro años acá en San Rafael. La fecha es el 24 de septiembre, comienza en la mañana con secundario y en la tarde es primario. Es en la Escuela San Rafael Arcángel, desde las 8 de la mañana, que es el primario, hasta las 12.30 aproximadamente y en la tarde desde las 14 hasta las 18.30 aproximadamente. 24 de septiembre es acá en San Rafael y el primero de noviembre los chicos que pasan es en Mendoza ese día, primero de noviembre. que los chicos escriban sin errores y que sean incentivados dentro de las instituciones a trabajar la ortografía. Porque ahora con el tema de las redes sociales, como que el tema de la ortografía se ha perdido mucho. Entonces es una manera de incentivarlos, de motivarlos, para que vuelvan a escribir bien, ¿sí? y es algo que es transversal para no solamente de lengua, es transversal en la vida y para todas las áreas. En realidad están invitadas todas las escuelas del departamento, participa primaria, participa secundaria, SECFA y SENSE. ¿Y cómo se hace? Hay una inscripción virtual en principio y luego los chicos se pueden inscribir hasta el día 24, el momento que se presenta. ¿En qué vía eso es? No hay cupo, no hay cupo. ¿Ves? Para todos los chicos y los docentes pueden participar y llevar a sus alumnos hasta el último momento. Lo que sí es por categoría, son dos alumnos por categoría. Por cuarto y quinto grado son dos alumnos, por sexto y séptimo son dos alumnos y así en el secundario también por los diferentes años de cada escuela. Pero todas las escuelas que quieran pueden participar. Solamente se pone ese cupo de categoría porque son un montón de chicos que van y participan. Pero por eso es que se hace la instancia primero en el colegio y de ahí se van sacando los chicos que van quedando. Dos de cada categoría.